1, 2, 5, plomo ¿Te ves? Sí, ahí se ve, papá Vamos, Dani Aguéntalo, aguéntalo, aguéntalo Ok, ok Sí, papá, sí, está bonito Va a la pista de aquel lado, papá Ahí está Ahí está Sí, sí se ve, claro que se ve Pícalo, pícalo, pícalo Ya va, Dani, ya va Listo Vamos para el agua, vamos para el agua